Do la media vuelta Lo que sea, si no estás ya es mejor Con cada kilómetro va quedando atrás tu huella Oh, oh, eh, eh, te dejo tus mentiras haciendo horror Oh, oh, eh, eh, me llevo mi verdad Oh, oh, eh, eh, tengo un nuevo rumbo, me voy Ahora mi destino soy yo Oh, 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 eh, 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 no sé lo que esperas Que te crean, eso no puede ser Aunque lo quisiera, no me queda Lo más mínimo de fe Cambio tu reflejo, por mi celo Puedo ver como soy, fuiste una escala en el mapa de este viaje a mi interior Vuela alto el corazón, ya no me detiene nada Oh oh, eh eh, te dejo tus mentiras y el dolor Oh oh, eh eh, ni llevo mi verdad Oh oh, eh eh, de nuevo rumbo me voy Ahora mi destino soy yo Oh oh, eh eh, te dejo tus mentiras y el dolor Oh oh, eh eh, me llevo mi verdad Oh oh, eh eh, de nuevo rumbo me voy Ahora mi destino soy yo Oh oh, eh eh, te dejo tus mentiras y el dolor Oh oh, eh eh, me llevo mi verdad Oh oh, eh eh, de nuevo rumbo me voy Oh oh, eh eh, te dejo tus mentiras y el dolor Ahora mi destino soy yo Oh oh, eh eh, no me detiene nada